Un año más comienza la preparación para la Titan Desert y por cuarto año consecutivo estaremos presentes con el equipo Freno Alictus Mammoth Scott dando visibilidad a la asociación fundada por Julio Agredano. No dejéis pasar la oportunidad de venir con nuestro equipo porque más de 50 participantes ya forman parte de la historia de nuestro equipo. Podéis ver toda la información y ofertas en www.equipotitanmammoth.com. Este año la organización de la Titan Desert nos lo pone muy fácil para prepararnos para la competición de mountain bike más dura del mundo. El fin de semana del 24, 25 y 26 de noviembre han organizado un clinic en el Burgo de Osma en Soria donde nos enseñarán todo lo que hay que saber para afrontar este gran reto en el desierto. Experimentados participantes de la Titan encabezados por José Luis Gómez Miranda han organizado el fin de semana y nos han preparado atención cinco charlas temáticas donde nos explicarán todo sobre entrenamiento, navegación GPS, nutrición, técnica y material imprescindible que hay que llevar y dos rutas de mountain bike con recorridos y actividades especialmente pensados para afrontar las dificultades técnicas que encontraremos en la Titan Desert. Hasta con zonas de arena que simulan las dunas. Y por supuesto nos resolverán todas las dudas que tengamos que sin duda serán muchas. Este año ser finisher de la Titan estará un poquito más cerca. Y aunque todo esto ya justifica con creces el viaje, además se realiza en el espectacular entorno del Cañón de Río Lobos, un tesoro natural de la provincia de Soria. Para dormir y comer nos alojaremos en el hotel Spa Río Ucero con régimen de pensión completa por tan solo 250 euros todo el fin de semana. Las plazas son limitadas, así que inscribiros ya enviando un correo a clinic.titandeser.com o a través de este enlace. Y bueno, esperamos veros a todos por allí y no olvidéis que este año volvemos. Tenéis toda la información en www.equipotitanmamut.com. No dejéis pasar la oportunidad de venir con nosotros porque será algo, como siempre, espectacular. Hasta pronto. ¡Gracias!